Ahora se va a ganar un ovecito, se llama Guardemos el secreto, un tema que a partir de ese momento es todo un éxito Para poderosos de la cumbia, para el famoso chile frito que nos acompaña Lo nuevo de lo nuevo, ya que no quisieron pasar la otra rolita de Dari Hoy un estreno, mañana la novedad Dicen que porque yo paso las nolas que no va a ver Vámonos recios Suavecito Y que leyes a vos ¡Aguanta! Vamos a romper el secreto, mija Ese piso en los ríos, ha sido de ser de caos, cabrón Y el flaco Vámonos ¡Vámonos! 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 Y si muchos dicen ser los mejores, otros dicen ser el número uno. Nosotros hoy venimos contigo. A ganar esos agudos poderosos de las cundias, Máquipo. Y en tanto, el son de probar, el famoso Livares, ha querido tirar las chismas. Que van a punto, para lo quito a todos el DJ Návido, ya reportándose contigo, magia. Que van a punto, para lo quito a todos el DJ Návido, ya reportándose contigo, magia. Que no cambias, que no cambias. Hacemos un segundo para nosotros, guardemos este secreto. No dañemos a terceros, disfrutamos el nuevo desafío. Gracias a Chucho Ponce, él es mi compadre, gracias por este mita, entre nosotros no hay secretos, se llama, guardemos el secreto, vamos a bailar sagroso, un saludo para Juan Manuel, para Juan Gil, ya viene un huepa, ah no dice la comisión que ni madre no hay huepa hoy, y se baila y baila, cosa y cosa, hoy con Mario Mendoza, ya estamos presentes magníficos en la cumbia, el magnífico mayor internacional Rojas, Ese inquieto más que esta vítima, Pancho Pérez, Alí 90 Junior, Alecino, Elmo, Mix, Beto Junior, cheque para mi canalito Mati Martínez, Garibald Néstor, siempre contigo, magia. ¿Cómo dice? Dice, no venimos en carro, mucho menos en autobús, solo venimos a regresar a románticos en la cumbia, Jorge Flores, para güero, una chica romántica, hay contigo, magia. Dice, el diablo los persiguió, Dios los protege. Dice, que nos libre de la santa muerte, mi placón solo llevo hasta la muerte. Hace suerte, que hay su barrio, gran familia mexicana, chatos, cuero, chaval, triste. Para suave, Roque, Juanito, Juaca. Baritas, Corona, Padrino, Marcos. Enrique, todos mis camaraditos sobre el cielo. Roque. No, 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 no. Con Chew, chée. Todo mi cuidado, jamás olvidado, magia. Adores, castor. Se llama Guardemos el Secreto Echenlo sin casa Chicho Conce Es lo mismo Venga los amores Dixen México Los metros En la vallola estrena es estrella del éxito donde sea Se reconoce organización más chingona perrona Conocientes como la banda de Artaño Bautizado Rodríguez El patito imperio estrella del éxito Parasolra Quirin Casillo, Príncipe, Muñeca, Perea, Marquitos Rey, la Dixen El Columni, Juanito Emilio Bravo Chiboy, de Sucke Spaili Lágrimas Primera de un producto, sorpresa chapulín Lo dice la sombra y ese Dice Vámonos que iniciamos, llegámoslos y continuaremos Infamosos, ven padre, por siempre, trapoñaremos Salido más de pena para el chino El infamoso Kiki Sallana Calpa Carrero Infamoso Puso Yosio Vendero, Galeano, Sueli Vendero, Galeano, Sucke Spaili ¡Echale para la Mercy! ¡Hoy estáis subiendo! ¡Felicidades! ¡Saca! ¡Está listo, mija! ¡Para Debbie Flores! ¡Y el panel chico de amarillo esa noche 100%!